Al cerrar los ojos veo dibujado en mi imaginación, mi imaginación, un mapa del mundo en el que mis sueños se hacen realidad, corrocótero. Volando por el cielo a través del tiempo hasta llegar a un país, ojalá pudiera aparecer allí al momento, con la fuerza mágica. Y si al hacerme el mayor, olvido lo que es soñar, si el sol llegara a pasar, lo intentaré recordar. Shalalalala, en mi corazón, mis sueños siempre brillarán sin fin, Doraemon, con su bolsillo mágico, nos hace realidad por mí. Shalalalala, vamos a cantar, contigo siempre de la mano iré, Doraemon, que por el mundo entero hace mis sueños. Dios, se hagan realidad. De tal palo, tal astilla. No aparece. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué? No está, no está, no está. Novita, ¿qué te pasa? ¿Sabes dónde está mi caja de los tesoros, Doraemon? ¿Caja de los tesoros? Es una caja de cartón de este tamaño con muchas cosas dentro. Ya sé. Habrá sido un ladrón. Me la ha robado un ladrón. Cálmate, anda. Esa caja se la ha llevado tu madre hace un rato. ¿La ha cogido mamá? Ah, sí, me parece que la he tirado a la basura esta mañana. ¿Eh? Pero si es mi caja de los tesoros. ¿Tu caja de los tesoros? Pero si estaba llena de trastos viejos. No son trastos viejos. Oye, no puedes guardar tantas cosas inservibles. De lo contrario, no cabremos en casa. Pero es que... Sinud, no podrás seguir viviendo si pierdo todos esos preciados tesoros únicos en el mundo. Qué exagerado eres. Aunque creo que tu madre también se ha excedido tirándola a la basura sin decirte nada. ¿Qué invento vas a sacar? Megáfono para llamar a los objetos perdidos. ¿Podremos encontrarla con eso? A ver, a ver... ¡Ah! Probemos con esto. ¿Eh? ¿Mi examen? Hacemos un avión... ¿Y ahora qué pasa? ¡Lo lanzamos! ¡Volando! ¿Pero qué has hecho? Lo había escondido para que mi madre no lo pudiera encontrar. ¡Doraí! Sí, lo tenemos esto. ¡El examen de novedad con un cero! ¿Qué? 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 ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Mira, ha vuelto a tu cuarto. ¡Vaya! Si usas este megáfono para llamar por su nombre a cualquier objeto que hayas perdido, volverá a su lugar. ¡Cómo mola! Es estupendo. Pero todo el mundo se ha enterado. Doraemon, disculpa, no he entendido bien lo que has dicho. No sé, pero me ha parecido ir algo acerca de un cero. ¡Que me gustaría ir de crucero! ¿De crucero? Eso también quiero yo. Y aquí estoy. ¡Toma! ¡Toma! Así que con este megáfono podré recuperar mi caja de los tesoros. ¡Muy bien! ¡Caja de los tesoros! ¡Vuelve a mí! ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué más? Oye, Gigante, por cierto, ¿cuándo piensas devolverme ese cómic? Espera, ahora estoy en la mejor parte. ¡Cállate! ¡Por fin! ¡Has vuelto, Cajita! ¡Has vuelto! ¿Qué es todo esto? Parecen trastos viejos. ¿Qué va, Doraemon? De trastos nada. A ver, dime, ¿qué haces con una radio estropeada? La uso cuando no quiero escuchar nada. ¡Ah! ¿Y qué me dices de esto? Eso es un regalo que me hizo mi abuelita y es mi robot favorito. Pero si solo queda un brazo roto. Todo lo que está aquí es un tesoro único que no se puede encontrar en ningún otro lugar. ¡Eso es! Aprovechar el megáfono para recuperar todo lo que me tiró mi madre. ¿Eh? Todas las cosas que me tiró mi madre. ¡Volved conmigo! ¡Volved, volved, volved! ¡Volved, volved! ¡Ah, pero mira que eres pesado! ¡Gigante! Y no hay quien lea tranquilo. ¡Gigante! ¡Voy a quedármelo un mes entero! ¡Pero es mi cómic! ¡Esos son mis cómics! ¡Cómo mola! Están volviendo todas las cosas que había tirado mamá. Oye, ¿qué te parece si vamos a ayudar a la gente con este invento? Vaya, ¿cómo está esto? ¡Adiós, me voy! ¡Me voy! ¡Hasta luego! Nobita, ¿pero has terminado ya los deberes? ¿Y ese ruido? Parece que viene de arriba. ¿Pero qué diantres está pasando aquí? ¡Mi madre! ¡Nobita! A ver si encontramos a alguien con problemas. Suneo está llorando. ¿Qué te pasa, Suneo? ¡Se ha pasado! Acababa de comprar ese cómic y todavía no lo había leído. Y me ha dicho que se lo va a quedar un mes. Seguro que ya no lo vuelvo a ver, Colin. Tranquilo, Suneo. Ya me encargo yo. Te lo recuperaré enseguida. Imposible. No podrás, Nobita. ¡Cómic de Suneo! ¡Vuelve con él! ¡Vuelve! ¿Así que quieres escaparte? ¡No, ya! ¿Estás segura de que mi cómic va a volver? Está tardando mucho. ¡Gi-gigante! ¡Suneo! ¡Gi-gigante! Por favor, perdonen por haberles llamado tantas veces en un solo día. De nada. Llámenos de nuevo si quiere deshacerse de más cosas. Que tenga un buen día. Me lo he vuelto a tirar todo. ¿Cómo? No se lo voy a perdonar. Me lo volveré a hacer si recupero mis cosas. ¡Mamá! Lo he vuelto a tirar, Nobita. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienes que tirar mis cosas sin mi permiso, mamá? Que sepas que lo único que consigues con tanto trasto viejo es que la casa se convierta en un basurero. Esas cosas no son trastos viejos. No me las tiras sin avisarme. Pues entonces haz el favor de ordenarlas bien. Porque si no aprendes a ordenar bien las cosas, nunca vas a llegar a ser un hombre de provecho. ¿Y tú qué hacías cuando eras una niña de mi edad? ¿Tú también ordenabas tus cosas? ¿O eras de las que se deshacían de ellas sin pestañear, eh? Yo las ordenaba. ¿Estás segura de eso, mamá? Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo te atreves a hablarme de esa forma? Te estoy diciendo la verdad. ¿A dónde vas, Nobita? ¡Espera! ¿Nobita? ¡Ey! ¡Nobita! ¿Qué ha pasado? ¿A dónde vas? Mamá me está mintiendo, estoy convencida. ¿Y? Ahora mismo voy a comprobar si de verdad a mi madre le daba igual tirar sus cosas cuando era una niña. ¡Espera, Nobita! ¡Te acompaño! ¡Ya hemos llegado! ¡Katauka! Es la casa donde vivía. Bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? Pues me voy a colar en la habitación de mi madre para ver si la tiene ordenada. Pero antes deberías ponerte los zapatos. Vaya, los había olvidado. ¡Anda! ¡Es mi madre de pequeña! Enseguida llegaremos a casa, Lily. La llama Lily. ¡Qué repipi! Por más vueltas que le doy, no consigo entender cómo una chica tan maja con el tiempo se convirtió en una madre tan gruñona. Está claro que no consigo poner esto en orden. Veamos, esto no me hace falta. Y esto de aquí tampoco. Ahí va. ¿Y esto que hay aquí dentro qué será? ¡Vaya! ¡Qué recuerdos! Veamos si... Oh, todavía conserva la marca de cuando terminé de leerlo. Aquel día era el 18 de abril. ¡Mixi! ¡Eh, tabaco! Vamos a jugar a atrapar la pelota. Vale, Roku, pero hoy no me vas a ganar. Oh, qué poco cuidadosa. ¿Qué hacemos con la muñeca? Lo mejor sería llevarla a casa de tu madre. Vale. ¡Espera, Nobita! ¿A dónde vas? ¿Dónde estará su habitación? No está bien fisgonear así. Toraymon, saca eso que tú ya sabes. En fin, vale, vale. Ya voy. ¡El aro túnel! ¡Bien! ¡Los zapatos! Oye, ¿dónde estará la habitación de mi madre? No parece que sea esta. ¿Será esta de aquí? Pues me parece que no. A ver si es esta. No, tampoco es esta. ¿Dónde estará? No hay forma de encontrarla. Oye, ¿no tienes algún invento para encontrarla? Claro que no. ¿Ah? ¿Qué hacéis vosotros en mi casa? ¡Ladrones! ¡Socorro! ¡Ladrones! ¡Socorro, auxilio! ¡Ladrones! ¡Ah, mamá! Había unos extraños en casa. Puede que sean ladrones. ¿Qué? ¿Cómo que ladrones? Menuda madre. Si ni siquiera reconoce la cara de su hijo. Es lógico que no te reconozca. Piensa que esto es mucho antes de que tú nacieras. Pues ahí tienes razón. ¿Y dónde están esos ladrones? ¡Qué raro! Estaban aquí hace un momento. ¿Eh? ¡Oh! ¡Lili bonita! Así que estabas aquí, ¿eh? Venga, vamos a mi habitación. ¡Cuánta qué! Encima que se la he traído yo. Me esclavadita a ti en oportunismo. ¿Pero qué es esto? Lo tienes todo patas arriba. Es que... No hay excusas que valgan, Tamako. Ponte a recoger. Si no sabes ordenar las cosas, nunca llegarás a ser una mujer de bien. Lo quiero todo guardado antes de cenar. ¡Quiero una respuesta! ¡Vale! Luego vendré a comprobarlo. ¿Lo ves, Doraemon? A mi madre le dicen las cosas que me dice ella a mí. ¡Oh! Con lo aburrido que es ordenar. Esto no lo quiero. Esto tampoco. Ni esto. Ni esto. Esto sí. Esto no. Esto no. Esto tampoco. Esto me lo quedo. A ver... Esto no. Esto tampoco. Esto no. Esto no. Esto sí. Pues mi madre no me mentía. No le importaba nada tirar sus cosas ya desde bien pequeñita. No ha cambiado nada. Esto no. ¡Ay! A ver esto... Lo dejaré para leer. Para leer. Para leer. Para leer. Este... ¿Oh? No sabía que tuviera este libro. ¡Oh! ¿Cuántas letras tiene? No creo que lo lea. ¡Fuera! ¡Ay! ¡Oh! ¡Pero qué bruta! ¿Eh? Me has hecho daño, mamá. ¿Mamá? No tienes que tirar las cosas tan a la ligera. ¡Qué pesado! No podré ordenar mis cosas si no las tiro. Nobita, las gofas, las gofas. Oh, sí, gracias. Verás, mamá, ese carácter tuyo es lo que me tiene a mí amargado. ¡Vosotros sois los ladrones de antes! ¡Mamá, ven! ¡Han vuelto los ladrones de antes! ¡Han huido! ¡Mamá, es terrible los ladrones de antes! Todavía estás con ese cuento. ¡Deprisa, deprisa! ¿No tienes que marcharte ya? ¿A dónde? Pues tendrás que ir a despedir a mi chico, ¿no? ¿Eh? ¡Ah! ¡Lo había olvidado! Mi madre de niña se comportaba igual que ahora. Ahora que ya lo sabes, volvamos. ¡Hasta luego! ¿A dónde crees que irá Doraemon? No sé, sigámosla. ¡Deprisa, deprisa, 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 deprisa! ¡Deprisa! ¡Michi! ¡Aún no te has ido! Tamako, has venido a despedirme. Muchas gracias. Pues claro que he venido. Somos amigas, ¿no? Por cierto, Tamako, ¿recuerdas que te había dejado un libro? ¿Eh? ¿Un libro? Sí, era aquel libro que... Ya caigo, aquel libro. ¿Qué ha pasado? Espera un momento, enseguida vuelvo, ¿vale? Oye, Tamako, recuerda que me voy en el tren de las seis. ¿Qué le habrá pasado a mi madre? Vaya, lo había olvidado. Aquel libro no era mío, me lo había prestado Michijo. A ver, si lo he tirado por la ventana, debería haber caído por aquí, pero... ¡Ay, qué voy a hacer! ¡Oh, quizás se lo han llevado esos dos ladrones! Seguro que sí. Tengo que encontrarlos y recuperar el libro enseguida. Desde luego, como los pilles se van a dejar... ¿De qué va? Parece que no se está echando la culpa. ¡Ah! ¿Dónde estáis? Vosotros dos, devolvedme el libro de Michi. ¿Eh? ¿El libro de Michi? ¿De qué me hablas? ¿Un libro? ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ay, cabruda! ¿Es posible que...? ¡Ah! ¡No está! ¡El libro no está! ¡Que se lo haya encontrado alguien! ¿Qué voy a hacer? Era un libro muy importante para Michi. La culpa es solo tuya por haber tirado el libro de una amiga sin ni siquiera pestañear. Es que me había olvidado completamente de que ese libro era de Michi. Y tú también tienes parte de culpa por haberlo tirado fuera del jardín, Nobita. Es que yo creía que no lo quería y... A lo mejor tu madre también pensaba que no querías todas esas cosas y por eso las tiró, ¿eh? ¿Qué es lo que estáis murmurando vosotros dos, eh? Da igual, iré a buscarlo yo sola. ¡No! Tenemos que encontrar ese libro. ¡Eso es! ¡El megáfono para llamar a los objetos perdidos! ¡Pues claro! ¡No está! ¿Eh? ¿Y dónde está? Lo he dejado olvidado en tu habitación. Pues vaya, justo ahora que nos hacía falta. No sé si tendré algo. ¡Eso es! ¡Cámara del pasado! Esta cámara no hace fotos del presente, sino del pasado. Vamos a hacer una foto a lo que ha ocurrido después de tirar el libro. Ajustamos el reloj a hace 25 minutos. Enfocamos al lugar donde ha caído y... Todavía está aquí. Sigue haciendo fotos. Hace 15 minutos. Hace 12. Hace 10. Hace 8. Hace 6. ¡Ahora ya no está! Veamos qué ha pasado. ¡Oh, no! ¡Se lo ha llevado ese perro! Iremos fotografiando esta calle. Ha doblado la esquina. ¡Se le ha caído! Está mirando algo. Ha salido corriendo, mira. Bien, démonos prisa. ¡Doraemon! ¡Doraemon! ¡Los caramelos de Urashima! ¡Eso es! ¿Y cómo vamos a hacer que se los coma, Doraemon? ¡Oh, Michi está a punto de irse! ¡Son esos dos! ¡Bastelitos ricos! Tenemos que recuperar ese libro, Doraemon. Esto, que digo que es el libro que tienes... ¡Todavía estáis por aquí, desde luego! ¡Ahí está! ¡El libro de Michi! ¡Toma! ¡Por fin es mío! ¡No me digas que tú también lo estabas buscando! ¡Pues sí! ¡Muchas gracias! ¡Doraemon! Oye, ¿no tienes que ir a devolver este libro? ¿Eh? ¡Ah! ¡Lo había olvidado! ¿No va a venir Tamako a despedirme? ¡Deprisa! 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 ¡Michi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Michi! ¡He llegado a tiempo! ¡Qué bien Tamako! ¡Toma tu libro! Oye, he pensado una cosa. ¿Por qué no te lo quedas tú? ¿Eh? Quiero que te lo quedes como recuerdo mío. ¿Vale? Lo cuidaré siempre. Que te vaya bien. ¡Gracias! Muchas gracias por haber sido tan buena amiga de Michiko. No te olvides nunca de mí. ¿Me lo prometes? Claro que sí, lo prometo. ¡Somos amigas! ¡Michi! 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 Adiós, 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 que te vaya bien. Cuídate, Michi. Este libro será como un tesoro. Me lo voy a leer todo entero. Adiós, adiós, Michi. Adiós. Adiós, cuídate. Adiós. Adiós. Han vuelto mis cosas. Oye, mamá, ¿no habías tirado todas esas cosas? Sí, pero he pedido que las devuelvan. Como tú dices que son tu tesoro. ¿Eh? Ah, sí. Bueno, y siendo un tesoro tan importante, deberías guardarlo bien, ¿no crees, Nobita? ¡Sí! ¡Uy, qué sorpresa! ¿No te has quejado? ¿Te pasa algo, Nobita? ¡Mamá! ¡No me pasa nada! ¿Estás seguro? ¡Qué raro! Y tú también estás un poco raro, Doraemon. ¡No! ¡No te vas! ¡Estamos como siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡No te vas! ¡Suscríbete al canal!